de la temporada navideña advierten sobre las pocas ventas y el riesgo de perder sus inversiones económicas por la permanente aplicación del toque de queda para evitar la propagación del kobe 19 joan gonzález salió a las calles a conversar con estos comerciantes y nos presenta sus quejas pocos comerciantes informales se han motivado a montar las tradicionales casetas de venta de frutas y golosinas navideñas no obstante los pocos que han adquirido estos productos se quejan de la poca venta que han hecho y el alza que han experimentado los productos porque la caja de manzana que nosotros comprábamos en 1.600 pesos ahora mismo la estamos comprando en 2200 la que compraba no en 2000 la estamos comprando en 2600 la caja de uva que la compraban 1500 pesos ahora la estamos comprando a 2500 según cuentan estos comerciantes este año no se han motivado a hacer grandes inversiones en los referidos productos navideños porque han tenido que reducir sus jornadas de trabajo para cumplir con el toque de queda impuesto por el poder ejecutivo como medida para contrarrestar el kobe 19 en ese sentido pidieron al presidente de la república luisa binader considerar la posibilidad de flexibilizar el toque de queda en los días de navidad y las fiestas de fin de año para ver si el gobierno no pone el toque de queda ni que sea que sea la 12 que ya uno por lo menos trabaja hasta las 11 y entonces más o menos pero si es así tan temprano nosotros nombramos entonces nosotros no probamos lo que no vendemos pues en broma los almacenes que están llenos este 2020 las festividades navideñas se desarrollarán en medio de las medidas sanitarias que ha impuesto la nueva cepa del coronavirus que se ha extendido por todo el mundo cobrando la vida de más de un millón 433 mil personas el ayuntamiento del distrito nacional y el programa de las naciones unidas para el desarrollo penud actualizaron su acuerdo de trabajo conjunto con el objetivo de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en los planes municipales mediante la implementación de capacitaciones en inclusión y discapacidad en el personal del ayuntamiento diagnóstico de la accesibilidad de los espacios públicos programas de empleo y otras iniciativas para desarrollar una agenda municipal inclusiva las instituciones hicieron este compromiso en un evento encabezado por carolina mejilla alcaldesa de la primava de américa e ilka matila representante residente del penud en el evento ambas partes agregaron que este acuerdo de trabajo se marca en la estrategia de cooperación integral en favor del desarrollo sostenible con el objetivo de seguir fortaleciendo la gobernanza local y elevar la calidad de los servicios municipales con transparencia poniendo la ciudadanía en el centro mira eddy yo no sé si es que el equipo de comunicación del distrito nacional es bastante bueno y bastante efectivo ahora a mí todos los días prácticamente todos los días incluyendo los fines de semana me llega una nota de algo que hizo la alcaldesa se llega siempre todos los días uno en consecuencia puede pensar que por lo menos ella está haciendo el intento de hacerlo bien es la frustración que siento con manuel jiménez parece que manuel está fallando en la comunicación entonces óyeme decía pues ese equipo tiene que votarlo decía fidel castro que se convirtió en un ícono de la política planetaria que un gobierno y el ayuntamiento es un gobierno municipal tiene que decir lo que va a hacer tiene que decir lo que está haciendo y tiene que decir lo que hizo porque decía fidel si usted hace algo y no se hizo no se dijo es como si no se hiciese en la maestría de ciencia política cuando dimos marketing político que contiene más comunicación política que decían los textos sí el abc bueno en política el que no dice lo que lo que está haciendo no ha hecho nada claro entonces yo no sé si mandó el jiménez está haciendo un gran trabajo pero para mí no está haciendo nada así es pero yo quiero saludar a una persona que siempre está en sintonía con nosotros un amigo mío ese amigo tuyo nelson guzmán di planta se va a ser pronto parte de este elenco mira es ese tipo no se queda si ya le llegó gente le dice sal y vuelve ahorita que yo voy a ver a estos chicos en este programa tiene que ser parte parte de este elenco ya que un analista profundo analista sí un hombre un gran comunicador un gran profesional y un gran ciudadano así es mi mejor amigo además un gran amigo tú eres el número 2 yo el número 1 bien tengo que decirlo pública finaliza marco market economía y negocio será hasta una próxima entrega y 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 Gracias por ver el video